... Alcalde, concejales de la Corporación Municipal, pregonero, linarenses que vivís aquí y linarenses que habitualmente estáis fuera y estos días los vais a compartir con familia y amigos, vecinos de la comarca. Hoy no estoy aquí para trabajar, sino para disfrutar. El presentar a nuestro pregonero de la Feria y Fiestas de San Agustín 2022 es para mí un regalo y un orgullo, porque les voy a hablar muy brevemente de un hombre al que quiero mucho. Desde que voló de Linares para licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, nunca se apartó ni olvidó a este su pueblo, su ciudad, con mayúsculas, como él habla siempre de esta tierra que lo viene a hacer. Él es un creativo y toca todos los palos y todos los bordos. Arte cofrade, arte taurino, discográficas, decoración, moda, dirección de arte, publicidad. Tiene un don innato con el que puede hacer lo que quiera y todo será admirable. Más que dones, el de la creatividad, la imaginación, la elegancia, el buen hacer, la sutileza, la originalidad, la fantasía. Es un artista de los pies a la cabeza a base de mucho trabajo y esfuerzo, reconocido a nivel nacional e internacional, pero también a nivel local. Y eso, yo que lo conozco, sé que lo emociona tanto o más que sus otros logros. Sueña con pasear por su linares cada vez que puede escaparse de su lugar de residencia y cuando lo hace, observa, reflexiona y anota detalles insignificantes en los que quizá no habíamos reparado nunca de esta ciudad y él se los guarda, los macera y posteriormente en alguna creación brota ese recuerdo pictórico. Y así en cada una de sus obras está presente su tierra amada. Es una persona muy querida y popular, tanto aquí como por donde pasa, pero a pesar de ser un grande, es humilde y muy llano. Ante un halago se empequeñece por timidez, es muy cercano a todos, ofrece una sonrisa y un saludo a todo aquel que se cruza en su camino. Le gusta disfrutar de su tierra y de sus tradiciones, de su familia, de sus amigos, de su arraigo, que no pierde ni perderá nunca. Habrá gente que no conozca su talento, su currículum, pero que es de Linares lo sabe todo Dios porque se le nota y lo presume allá por donde va. Por eso hoy tenía que estar aquí. Es un regalo de Linares para Linares y sobre todo para aquellos que lo queremos y lo admiramos. Les dejo con el pregonero de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2022. Con ustedes, José Carlos Buendía Pérez. Hola, buenas tardes, Linares. Buenas tardes, Prisano. Deciros que estoy muy nervioso, espero que lo entendáis. Entonces, empiezo con lo que va a ser el pregón de esta, nuestra Feria del 2022. Comienzo expresando lo orgulloso que estoy de poder estar aquí y, por supuesto, dar las gracias a quien lo han hecho posible. Al equipo de gobierno anterior, que pensó en mí como pregonero, que por la circunstancia que todos hemos sufrido y seguimos sufriendo, de alguna manera se tuvo que aplazar. Y al equipo de gobierno actual por seguir apostando por mí. Gracias a todos de corazón. Gracias, paisanos. Gracias, paisanos, por estar aquí acompañándome en este momento tan especial para mí que desde el mismo momento en el que me comunicaron, fui consciente de que marcaría mi vida. Para hablar de la feria, de mis ferias, he tenido que hacer un ejercicio de consumir nostalgia que no siempre ha sido fácil. Porque al recordar, no solo disfrutas de todo lo que te ha ofrecido la vida, también eres consciente de lo que se ha quedado por el camino, momentos, vivencias y, sobre todo, personas. Brindo por ello. Y por cierto, no quiero dejar de acordarme de todos y todas las linarenses que por cualquier cuestión no van a poder disfrutar de la feria, de todos los que por distintos motivos no podrán estar aquí, que es donde quisieran y deberían estar. Brindemos también por ello. Dicho esto, hola a todos. Me llamo José Carlos Buendía Pérez y nací el 14 de marzo de 1974 aquí, en Linares. Primero, empecemos por el principio, mi principio, el día de mi nacimiento. Yo, que tiendo a que mi imaginación vuele a cada momento, vislumbro aquel día. Me recreo y lo visualizo. Abro el ojo y lo primero que ves a mi madre y pienso, qué suerte, la mejor madre del mundo. Miro un poco hacia arriba y lo veo a él, a mi padre, otro nivel, qué maravilla. Imagino que abajo a la derecha está ella, mi hermana. Y la amo desde ese mismo momento. Y cogida de su mano, mi abuela. Desde ese mismo momento fui su ojito derecho. Os quiero, sois mi vida, gracias por todo. Antes de mi primer lloro, ese lloro tan esperado, el lloro de la vida que empieza, me concentro y agudizo mis sentidos. Falta algo. Unos segundos de incertidumbre y un jaleo. El jaleo de la plaza del pescado, de la plaza de las frutas, el ajetreo de la calle Serrayo. Incluso mis sentidos me llevan a esta plaza del ayuntamiento, justo donde estamos ahora. Sí, 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 estoy en la calle Santiago y he nacido en Linares. Ahora sí, lloro y lloro de emoción y lloro de orgullo. He llegado al mundo donde quería, en el mejor sitio que jamás hubiera imaginado. He nacido en Linares. Soy Linares y tengo la mejor familia del mundo. La vida empezaba siendo perfecta. No siempre iba a ser fácil, pero lo excepcional lo tenía. Ese año ya viví mi primera feria. Si me permitís, tengo un mensaje para aquel niño. Se lo debo y me lo debo. José Carlos, no va a ser fácil, pero al final todo saldrá bien. Trata bien a la gente que te quiere y a la que no. Y trabaja mucho, que al final te vas a sorprender a ti mismo. Eres mejor de lo que piensas. Sé fuerte y todo irá bien. Quiero aprovechar este mensaje para todos los niños, los jóvenes y no tan jóvenes. Los que ahora lo ven todo difícil e imposible en esta, nuestra tierra. Que sepáis que no es todo tan gris. Que con trabajo, esfuerzo y creyendo en nuestro origen, en nosotros mismos, todo llega aunque el camino no sea fácil. Hablo de Linares porque lo hago a diario, esté o no esté aquí. Y hoy con más razón, el inicio de todo lo que soy. Nacer en Linares no es cuestión de suerte, es cuestión de un gran casting, una selección de entre lo bueno y lo mejor. Se necesitan muchos y muy buenos requisitos para que en lugar de tu alumbramiento sea esta maravillosa ciudad. Una selección natural que todos los aquí presentes hemos superado con crece. Un donor, humildad, orgullo, capacidad de esfuerzo y de trabajo, generosidad, alegría, solidaridad, saber vivir y la actitud de reponernos a las persidades. Entre otras muchas cosas. Y los que no nacieron aquí, que no se preocupen. En Linares hay sitio para todo. Venir a conocernos, si hay donde se hay, merece la pena. Y os recibiremos como en casa. Linares es una ciudad de brazos abiertos y sonrisa acogedora de la cabria y el minero. Y lo ha sido desde siglos y siglos. Nosotros, todos, nos desviviremos porque no falte de nada. Y desde ese momento, pasaréis a ser parte de nuestra familia. En todos los años que llevo viviendo fuera, que son muchos, demasiado, jamás he tenido que convencer a nadie de lo grande que es nuestra ciudad. Ellos ya lo sabían y conocían la hermosura de esta población. Somos mejores de lo que nos queremos. Yo creo en Linares, creamos todos en Linares. Estoy convencido de que dar mis primeros pasos en esta ciudad han marcado mi vida en todos los sentidos. Y como no es lo profesional. El arte y la creatividad van en nuestro ADN. Linares ha sido y sigue siendo cuna de talento, de arte y de inventiva. Y nacer rodeado de tantas y tan excepcionales referencias, marca y mucho. La creatividad no está solo asociada a lo que todos damos por hecho. Pintar, bailar, dibujar, cantar o tocar algún instrumento. La creatividad con mayúsculas, la creatividad del día a día, esa es la que tiene mi tierra. La que tenéis todos vosotros. Creativa es la mujer o el hombre que con mucho menos de lo que le gustaría hace maravillas para llegar a fin de mes y que no le falte nada a su familia. Bueno, estos más que creativos son verdaderos artistas. Creativo es el pequeño comerciante que inventa hasta la saciedad cómo sobrevivir en situaciones adversas. Creativo son los estudiantes que hacen planes para conseguir sus objetivos. Creativo son los niños que inventan cómo divertirse. Los jubiliados que idean cómo pasar su día a día. Creativo es el empresario, el albañil, el bombero, el electricista y todas y cada una de las posiciones que hoy en día se ven afectadas por el momento en el que vivimos. Y creativos deben ser los políticos para que nuestra creatividad individual se lleve a cabo de la mano de la colectiva. Todo mi apoyo a la gente que tira de creatividad para sobrellevar los malos momentos. Vamos a darlo todo. Esta es tierra de valientes. Seamos creativos. Sigámoslo siendo. Haciendo un ejercicio de memoria, creo que mis primeras experiencias estéticas y actos creativos conscientes empezaron cuando se aproximaba la feria. Y hoy, reflexionando, podría decir que la feria, además de tiempo de alegría, de algarabía, de buenos momentos, en la mejor de las compañías, es sobre todo tiempo de componer, de imaginar, y es que la creatividad siempre nos hace más libres. Siendo todavía un niño, recuerdo quedándome eclipsado viendo los carteles de feria. Me encantaba y me emocionaba a partes iguales. Me movía por dentro. Y mi cabeza se ponía a inventar. ¿Qué hubiera hecho yo? Tenía claro que yo quería ser eso. El señor que hacía los carteles de feria. Mira, qué profesión tan bonita. Cada año, desde que tengo uso de razón, esperaba con entusiasmo ver el cartel de feria. Y luego, siendo un poco más mayor, ir a ver la exposición de todo. Y ahí ya mi imaginación volaba y decidía poder plasmar la feria de Linares sobre un papel. Un papel para mí súper importante, que era la imagen del tiempo de ilusión que venía. La feria. Mi feria. Mi vida en feria. Un camino entre la glorieta del minero y el recinto ferial. Cada parada, una etapa de mi vida. Salía de casa por la mañana, en comitiva, con mis padres y mi hermana de punta en blanco. Camisa y pantalón nuevo. O de gitanillo, según tocara. Y a cada paso que dábamos mientras avanzábamos, había más indicios de que estábamos en camino del deseado destino que representaba para que el niño llegara a la feria. Salí de mi casa siendo un niño y esas primeras inocentes ferias de infancia olían a algodón de azúcar y aroma de pompas de jabón que se mezclaban en el aire con coloridos globos de imaginativa forma que llevaban tu mirada a un cielo de farolillos y bombillas de colores. Y esas ferias sabían a caña de azúcar y a coco. Ferias felices de un niño y su familia. El camino del ferial proseguía y yo iba creciendo. Seguían siendo, gracias a Dios, ferias con mi familia. Pero con distintos matices. Parado en el lagartijo a tomar una cerveza. Yo todavía no, no era mi tiempo, ya llegaría. Ese ambiente eminentemente taurino y festivo de nuestra feria de centro, de la que no éramos conscientes. El camino seguía. Olor a pincho moruno y malagueño espeto. En la plaza de Santa Margarita. Bullicios en los alrededores de la plaza de Toros y el trasiego propio de la gente en dirección al paseo. Parada, refrigerio y a seguir. Que esto acaba de empezar. Subíamos el paseo, la portada y a los lados set de fotografías que perduraban en el tiempo. Caballitos de cartón, rejas y macetas con plástico geranio. El paseo, nuestro paseo, el que siempre ha marcado nuestras ferias y casi diría que ha marcado nuestras vidas. Y por fin aquel pasillo de albero con casetas. Y ya soñabas con ser mayor y salir con tus amigos y esperar el amanecer en la palote. Pero para eso todavía quedaba. Por la noche, velada en los pachecos, con su pozo y su tablao y sus concursos de sevillanas. Allí aprendí a defenderme humildemente en este arte. Ahora sí, el reloj ha avanzado y estoy en la puerta de Mallorca o en la plaza de la Paloma, así la llamábamos. No sé por qué extraña razón quedábamos allí porque encontrarse era prácticamente imposible. Ya soy mayor y he quedado con mis amigos para iniciar una noche mágica. Una nueva etapa de feria y, por supuesto, de vida. Gracias por todo, nene. Gracias por formar parte de mi vida. Gracias por apoyarme y por aportarme tanto. Desde que aparecisteis en mi vida, hoy yo aparecí en la vuestra. Sin vosotros, nada hubiera sido lo mismo. Os quiero. Ferias de risa, de amistad. De disfrutar cada día como si fuera el último. Ferias de día que acababan de día. Cada caseta una aventura y nuevas vivencias. Conciertos y largas peregrinaciones de vuelta a casa con el sol ya sobre nuestras cabezas. Ducha y vuelta a empezar. Por muchas más ferias juntos. Por muchas más vidas juntos. Cuando me propusieron... Cuando me propusieron ser el pergonero, además de orgullo, emoción y muchos nervios, mi cabeza se puso a dar vuelta y a querer recopilar mucha información que estaba adormecida en mi cerebro. Lo primero que pensé fue en la figura de anteriores pregoneros. Personas admiradas y queridas en esta ciudad. Pero sin saber por qué, el consciente y el inconsciente, que son así, me fui soñando unos metros más allá de donde estamos ahora mismo. Y nos encontramos con él. Él era mi primer recuerdo de feria. Y desde aquí, hoy, mi pequeño homenaje. Era un hombre libre. Creativo dentro de su delirio. Optimista y jovial. Pero sobre todo libre. Y mucho más cuando se acercaba a la feria. Él era la pista necesaria para que un niño como yo supiese que se acercaba a la feria. Esos días de ilusión que todos esperábamos ansiosos. Lo veía un día tras otro con sus ropajes de colores pajizos y grisáceos. Pero con esa actitud del artista que está actuando en el más importante de los teatros. Hasta que un día, de esos en los que ya hacía calor, una vez atravesado sin mago de la mano de tu madre, allí estaba él. Con su falda roja de lunares blancos y acartonados volantes. Y pensaba, ya es feria. No era del todo cierto porque él se convirtió en flamenca salerosa en julio o en junio. Como quien quiere alargar ese tiempo de libertad con los años, lo entendí cada vez mejor. Lucas, que así se llamaba, era un huracán de aire puro, de libertad y de modernidad. Dicen que no era de Linares. Pero por algo él eligió esta ciudad. Por algo él decidió ser linarense hasta el final de su día. Gracias, Polonio, por ser el aviso, el inicio, el que daba el pistoletazo de salida. Gracias por ser el pregonero sin balcón de nuestras ferias. Gracias por ser ese soplo inocente de aire fresco para nuestra ciudad. Estoy aquí para hablar de Linares y para hablar de feria. Todos tenemos recuerdos de las ferias vividas, de las distintas etapas de cuando eres niño, adolescente, adulto y mucho más adulto. Las distintas ferias, de una forma u otra, marcan nuestras vidas. La misma feria, con la misma gente, pero tan distinta en vivencia según el transcurrir de los años. La feria, y sobre todo en Linares por su fecha, es como ese tiempo de catarsis, de parón antes de volver a la rutina. Ese tiempo lúdico para despedirse del verano y volver a la realidad. Porque la feria es fantasía, ilusión, júbilo y jarana. Ese tiempo para ser tú más que nunca. Ese momento en el que los problemas, las dudas, se paralizan por un día. Antes de seguir el largo camino que es la vida. Pasada, presente y futura. Y en esta vida me he dado cuenta que la estética y la esencia de mi trabajo bien podrían ser el resultado de esa feria en la que fui feliz. La feria, ilusada por un niño, en la que todo lo que a mi alrededor era agradable, bonito, cargado de simbolismo y de cultura de lo nuestro. De esta tierra y sus costumbres. Y como un sueño del que no quieras despertar. Un sueño de lunar y volante, de peinas y flores coloridas en el pelo. De gente riendo, hablando. Personas que se abrazan y bailan como en un mundo utópico. Como si de un día a otro el mundo cambiase y se volviera fantasía para los sentidos. Un mundo por unos días en lo que prima es ser felices, no tener prisa y dejar los problemas para más tarde. Desde entonces, y sin darme cuenta, vivo atrapado representando esos momentos en los que fui feliz. Tiempos de feria en la ciudad que tanto me ha marcado, queriéndonos dejar escapar de mi imaginario la estética, la cultura, la idiosincrasia de Linares y de todos los pueblos de Andalucía. Con tan arraigada manera, desde tiempo inmemorable, de ser dichosos, de disfrutar y de compartir de una manera que solo nosotros sabemos. Los linarenses somos el resultado o la consecuencia de esa perfecta mezcla de acontecimientos que durante siglos de historias se han producido. Aceite de olivo por nuestras venas, sudor de los olivareros que recogen el oro líquido y polvo de plomo en nuestros cuerpos, aderezado todo ello por arte y cultura. En las minas se disfrutaba de la obra de Paco Baño y en los campos de olivos se oía la guitarra de Andrés Segovia. Esta extraña y maravillosa combinación. El arduo trabajo de las minas, la capacidad de fuerza y sufrimiento extremos, la falta de luz y de aire y al mismo tiempo y en el mismo espacio, composiciones magistrales en pentagramas de ensueño y trazos de pinceles tocados por el talento de la tierra, daban como resultado obras con los más exquisitos resultados. Somos esa dualidad del trabajo duro y la excelencia cultural. No lo olvidemos jamás. Todo ello, adorazado, entre otras cosas, por las tarantas de Carmen Linares que emanaban con un quejío las extrañas de nuestra tierra. Permitidme pediros que no solo hoy y no solo yo, sino todos los días de nuestra vida, todos seamos pregoneros de nuestra ciudad y de sus virtudes que son muchas. Ser de Linares es un orgullo. Y ya terminando, gracias por hacerme sentir profeta en mi tierra y por favor, no dejéis a nadie sin sentir esta maravillosa sensación. Son muchos los linarenses con trayectorias brillantes y mucho trabajo a su espalda para que no se les dé la visibilidad y la importancia que tienen. Gracias a Dios, Linares está repleto de artistas en las más diversas disciplinas. Pintura, música, interpretación, deportes, cultura, restauración, danza. Hoy me gustaría ser la voz de todos esos talentos, esos pregoneros sin balcón. Hoy todo mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos que triunfan en el mundo, llevando a lo más alto el nombre de Linares. Para finalizar, haciéndome eco de las palabras de un paisano admirado, Francisco Mañas afirmo que la feria no es sino esa pequeña pantalla donde el pueblo viene a ver las maravillas del mundo. Y que yo soy, como dice nuestro querido Rafael, yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, y estamos aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí y estamos aquí para decirte salud, feliz feria de San Agustín 2022 y viva Linares.